Revisamos elecciones generales. En la última encuesta difundida por medios de comunicación, Evo Morales escala al 39,1% y Mesa llega al 22%. En la última encuesta difundida por cinco medios de comunicación, el presidente candidato Evo Morales del Movimiento al Socialismo extiende su ventaja a casi el doble frente a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Según el estudio, Morales obtiene 39,1% ubicándose por encima de Carlos Mesa, que llega al 22%, y Óscar Ortiz de Bolivia dice no, que obtiene 9,5%. Más atrás se ubica Félix Pazzi del Movimiento Tercer Sistema con 2,5%, Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad con 1,2% y el renunciante Jaime Paz, a quien el Partido Demócrata Cristiano le busca reemplazo, con 0,8%. En el último bloque está Virginia Olema del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que cifra 0,4% de preferencia de electorado. Ruth Nina del Partido de Acción Nacional Boliviano, 0,3% e Israel Rodríguez del Frente para la Victoria, que tiene 0%. Un estudio anterior ejecutado por la empresa C.S. Mori fue publicado el 21 de julio, donde le daba un 37% de preferencia a Morales y un 26% a Mesa. Ortiz, en tercer lugar, sumaba 9%. En ese entonces, la brecha entre el primero y el segundo era solo de 11 puntos porcentuales, y Morales estaba a 3 del margen del 40%, necesario para esquivar la segunda vuelta. Por ello, la encuesta difundida este lunes reafirmó el optimismo oficialista por lograr una victoria en la primera vuelta de los comicios generales del 20 de octubre. Así lo confirmó la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, durante la presentación de los resultados de la encuesta. La Constitución Política del Estado establece que los candidatos ganadores a la presidencia y a la vicepresidencia en primera vuelta serán aquellos que obtengan el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura.